Gerald Cando es un estudiante de la Unidad Educativa María Inmaculada de Archidona y un deportista de ajedrez. Con apenas 7 años de edad, ha participado en campeonatos de ajedrez a nivel local, provincial, nacional e internacional. Su edad no lo limita. Hace unos días participó en el Panamericano Escolar Lima-Perú del 16 al 21 de octubre del 2023. Aquí obtuvo el segundo lugar después de Bolivia y nos cuenta la experiencia de su participación. Estoy muy feliz porque representé mi provincia, Napo. Estoy contento porque gané una medalla en un Panamericano. Habían 15 provincias, países Colombia, Perú, Panamá, también Canadá, Estados Unidos, Argentina y otros países más. Es duro porque entreno cuatro horas todos los días. Los cuatro años y varias horas dedicados a la práctica de este deporte le ha permitido a Gerald representar a Ecuador y a la provincia de Napo. Su padre comenta que desde muy temprana edad la curiosidad del niño hizo que se integrara a conocer y a entender el ajedrez. Cuando estábamos en épocas de pandemia, jugábamos con mi esposa damas chinas prácticamente por el encierro que tuvimos y sin embargo él quería jugar damas chinas y nosotros le decíamos pero es que no vas a entender, tenía cuatro añitos y medio y él decía no, pero yo quiero aprender a jugar damas chinas. En ese afán de aprender nosotros le enseñamos a jugar damas chinas y él comprendió los conceptos fácilmente. Veíamos los beneficios del ajedrez que tenía en la parte cognitiva y decidimos ponerlo a jugar ajedrez en la federación. Muy orgulloso el padre del deportista agradece a los maestros de la Federación Deportiva de Napo y a quienes le brindaron apoyo para que el representante pueda participar y llegar a triunfar. Quisiera agradecer a quienes hicieron posible la participación de Gerald en este campeonato, a sus familiares en especial, a sus abuelitos y también a los auspiciantes que nos ayudaron en esta travesía, en este sueño que es a la unidad educativa María Inmaculada, también a Pérez Neumático que también nos ayudó, a Comercial El Ferretero y aunque ustedes no lo crean y suena increíble pero nuestro auspiciante oficial fue una empresa, la empresa Infinity con un producto denominado elemental de la provincia de Pichincha de la ciudad de Quito. Ahora Gerard se prepara para participar en el Sudamericano Escolar en Lima, Perú del 21 al 26 de diciembre de este año y para el Panamericano de la Juventud en Estados Unidos en julio del año 2024. Con edición de Richard Molina, informa María José Grefa, Noticias al Día.